Un beso para Cañadoiro, que si no me matan. Cañadoiro. Sí, señor. Están hoy ahí reunidos. Sí, los aficionados de Río Naturo a Mombús, ¿no? Enche en una cafetería. Sí. El de Cañas y Abelo Partido de Nativo Vega Duas. El gran Joker. Que vaya todo el mundo que hace unas hamburguesas espectaculares. Creo que hay una hamburguesa a Oriol Junge. Sí, ya la ha hecho. Jackie la ha hecho ahora. Sí, ¿no? A hamburguesa a Oriol Junge. Vaya, vaya.